¿Seguro? ¿Seres? ¿Amonero? ¿Qué hay ahí? ¿Alibiriche? ¡Ja, ja, ja! ¿De aurora? ¡Vaya, vaya! ¿Qué le deben estar? ¡No! ¿Es cero? ¿En serio? ¡Ago así de niñeñte! ¡Cero! ¡Ah! 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 ¡Mito! ¡Ahora velo y le buscan! ¡Tengo que viene aquí pa' acá! ¿Sero? ¡Si? ¿Quieres animar? Dígame algo, diga cero. ¡Vamos a decir que sí niñeñte compito! ¡Ago diga cero ni quien sea! ¡Ago sí ni gusto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero ese de, eh, es uno de los... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Voy fiste! ¡Voy fiste, Teorora! ¡Voy fiste muy bien, te negas, sádigo! ¡Te trajo una razón, negas! ¡Esta, sí! ¡Ah! ¡Gracias, Teorora! ¡Ahora sí! ¡Encénito! ¡Y ahora trajo una con esta! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Vas, te digas, acorigas y cientos, acorigas y a ti! ¡Es muy cientos! ¡Nega, nega de gusto! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Pfff, pfff, pfff, pfff! ¡Ffff, pfff, 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 pfff... ¡¡Ah, ja, ja, ja! ¡Las cosas! ¡Es seno ya has hizo! Ahora sí, siempre tiene que ir a la semana, es de cero, ahora sí es el ser divertido, es de cero, 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 es de cero.